Sucursal al Salto Ante el crecimiento poblacional del distrito Cañada Seca y Aledaños, en estos últimos años, la concejal del bloque Encuentro Justicialista, Fabiana Esperanza, quien también sabe de las dificultades de los traslados, ya sea en vehículos particulares o en servicio público de pasajeros, ha presentado una ordenanza en el Honorable Consejo Deliberante de nuestro departamento. Uno de los motivos que más requiere el trasladarse a la ciudad de San Rafael es el referido a operaciones monetarias, especialmente bancarias. El resultado de la investigación de la concejal llevó a que solicite el acompañamiento de sus pares para solicitar al Banco Nación la pronta apertura de una sucursal en Salto de las Rosas. A pesar de que en dicha localidad existe ya un cajero automático, normalmente colapsado, la concejal Esperanza propone la creación de una sucursal bancaria que aliviaría y beneficiaría a una importante porción de población de nuestro departamento.